¡Hey! ¡Buenas, gente! Bienvenidos a mi canal. Soy Macota69 y estamos en Hold Your Out. Con la nueva actualización que han metido, nos han hecho resetear nuestro personaje. Bueno, y... a ver, ¿cómo esto? ¿Esto es una antorcha? Bueno, tengo solo un hacha. Tenemos que mirar después, a ver, vale, ok. Bueno, han metido, me parece que un montón de cosas, desde hasta un hotel y como podemos ver, no tenemos, seguimos sin tener mapa. Y parece ser que han metido muchísimas cosas. Desde, por ejemplo, que los... de que los cazadores que hay por el mapa, antes te podías esconder detrás de un árbol y ellos no te veían. Ahora no, ahora detrás de un árbol te ve. Buscarán cobertura cuando te vayas a descender de ellos. Ahora vamos a ver. Estamos haciendo las misiones iniciales, ¿vale? Como cualquier otro juego. Como si fuera Seven Days o cualquier, por ejemplo, el Ark, que te pedirían también hacerte ropa y todo esto. Así que, estas patatas, les tengo que buscar las plantitas que son estas. Estas son fibra, creo. Ahí estamos. Coge fibra. Vale, es con el... Hombre, pegar hachazos a arbolitos pequeñitos, bueno, tienen poco. Podemos agacharnos y cogerlo, ¿vale? Han puesto hoteles, han puesto una ciudad entera, como podemos ver ahí delante. Que ahora iremos. Vamos a hacer primero, a acabar de hacer las misiones. No quiero. A ver, falta... Podrían dar más. Bueno, ya está. Nos han dado 5 de hierro. Craft pick axel. Vale, tenemos para craftear... A ver, si han puesto más cosas. A ver, la hoguera... El helicóptero sigue, guay. Botas, ropa, medicamentos... Bueno, me parece que no han puesto nada de crafteo nuevo. Bueno, la casa... Ah, sí, mira. Esto es para hacer una casa de metal, me parece que vi. Esto es para crear la casa normal. Bueno, vamos a hacer el pick axel. Tarda 27 segundos, ¿vale? Tenemos ahí la misión activa. Mientras, pues, vamos a ver si encontramos más fibra. O sea, el control de este juego no me acostumbro. Siempre ponemos el control para agacharnos. No sé, para mí es normal el control agacharse. Voy a talar árboles mientras sale el pico. Tengo ganas de ir a esa ciudad, pero... Es que es el hotel. O sea, han puesto muchísimas cosas nuevas. Tengo ganas de verlo todo. Vale, ya tengo el pico. Vamos a ponerlo aquí. Hay que tener cuidado porque... Si nos desaparece una herramienta, no podemos... No tenemos otro medio de conseguirla más que vendiendo cosas, pero claro. Vamos a ver... Sí. Picamos esto, que es el hiron. Ah, pero no, no quiere hiron, quiere piedra. Vale. Ya que estamos, cogeré el hiron. Vale, la piedra es esa. Ahí, vale. Espero no encontrarme con cazadores todavía. Porque eso de que les hayan quitado el modo sigilo, de que ahora te vean detrás de los árboles... Ya lo hacían. Antes te disparaban detrás de los árboles. Vamos a craftear un wood plant. Vale, esto estaba por aquí, creo. Windows, bunda... Pam, pam, pam... Wood plant. ¿Dónde estás? Aquí. Wood plant. Craftear una. Pues crafteamos una. Por suerte tenemos bastante madera. Y bueno, pues ya que estamos, iremos a la ciudad. Voy a coger fibra. Nunca viene mal. Espero que hayan mejorado el rendimiento del juego en plan... Antes era... Salía una gallina por el mapa y te daba como un porrón de lag. O sea, era increíble. Era una puñetera gallina. O sea, iba por el mapa la gallina y... Bueno, ahora nos dice que creemos un fundatio. Ah, conseguimos un polí de madera. A ver, fundatio. Estos estarán en las casas. Wonder, fundatio. Quiero crear uno. No puedo crear uno. Me faltan... Ah, vale. Esto no lo dice. No lo dice que tengo que crear cuatro maderitas de estas. Vale. No tenemos la opción de que nos lo... Bueno, en otros juegos aprietas sobre la cosa que te falta y la haces. A ver. Si hago uno, ¿me da uno o me da cuatro? Vale. Es que no sé. No me acuerdo muy bien, pero dice... En la otra beta, o antes de la actualización esta, hacías algunas cosas... Por Dios, el árbol este. Qué ruido. Mete. Eso no lo han arreglado. Que el árbol lo haga... Que haga ahí un desperfecto. Tenemos aquí una ciudad. ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar en las casas y todo esto? No sé si habrá NPCs y nos matarán. Hola, ¿hay alguien? Menuda casa. Lo que no podemos es mirar la nevera y todo esto. Vale. No podemos abrirla. Podemos registrar las bolsas de basura. Eso sí. Botellas para craftear agua, uva, un yogur, consumirlo antes de 53 minutos. Estos vienen bien. Una mochila. Vale, ahí hay una mochila. Flechas. Muy bien. Mecánicas para... A ver, por aquí, ¿qué hay más ahí arriba? No sé. Interesante. A ver. Hola. ¿Qué pasa por aquí? Aquí hay algo. No se puede abrir. Aunque vemos que no hay nada dentro. Bueno, han hecho que pueda registrar lo que viene a ser. Oh, una caja militar. Ya podemos crear nuestra próxima pistola por si perdiéramos esta. Vale. Está bien. Interesante. Por aquí podemos ver, ostras, que en la anterior versión que jugué no había nada de esto. Serán casas maluchas, igual que las que puedes construir. Puedes sentarte. Me pareció ver que apretara la... Ah, vale. Para cerrar la puerta. Podías crear casuchas con un material y había casuchas por el poblado. O sea, por el mapa del mismo modelo. Eh, fundación, ¿cuándo se va a craftear? Nunca. Ah, vale. Porque he creado las cuatro planchas. Vale, tac, tac, tac. Vamos a craftearlo. Vamos a poner uno. ¿Qué me falta? Ah, me falta una plancha de madera. Vale. Que no las ha hecho todas. No las ha hecho todas bien. Vamos a hacer otra. Y esto crea tres. Cada uno de madera, o sea, cada uno de madera crea tres planchas de esto. Esto no lo puedo destrozar. No. O sea, la casa, los materiales no son destruidibles. No, no. No, no puedo romperlo. Ni la nevera, ¿no? Nada. Bueno. Voy a cerrar la puerta. Aquí hay en el horno. Vemos el cuadro. El cuadro está hecho un poco cutre. Pero bueno. Pero bueno. Pero las casas han cambiado muchísimo, ¿eh? De la anterior... Sí, sí. De la anterior que se me buggeó el juego. Y los NPC me seguían corriendo. Diciéndome, te voy a matar. Te voy a matar. Y bueno. Llegué a tener cinco cazadores corriendo detrás de mí. Era súper gracioso eso. Bueno, ya tengo la maderita hecha. Vamos a ver. Fundación, ¿dónde está? Fundación. Vale. Pip-pam. Rápido 1. Y en 59 segundos tendremos el... El fundación. No sé lo que tengo que hacer exactamente. Esta ciudad... Mola. O sea, antes... Solo había una casa. Cuando yo jugué, solo había una casa en un sitio. Y ya está. Ah, telarañas. Vale. Estas telarañas eran buenas. Lo que sí que he hecho de menos es un... Un inventario que se pueda... Auto... Automover todo y... Y eso, pero bueno. Ahí hay otra bolsa de basura. Ahora... Bueno, por lo menos no nos encontramos a ningún tipo. Pero ahora... Eh, la puerta esta la han roto. Vale. Balas. Bien. Bien, bien, bien. Vale, ahí tenemos su fundación. Vale. A ver si me pongo esto aquí... Vale, gano un hueco. Esto aquí, gano otro hueco. La madera la pongo aquí. Vale. El pescadito este aquí. El pescado sin cocinar y la carne sin cocinar no se pudre. Pero las manzanas, la comida y los yogures abiertos, sí. Sí que es... Las botellas de plástico estas son para crear cosas. Vale. Bueno. Me dice que creo una caja. Vale. Tengo que crear una caja. Estoy mirando por si hay más material. Vale. Hay una mochilita ahí fuera. Vamos a quitarla. Bueno, pues vamos a crear nuestra base. O sea... Siempre me ha gustado tenerla en la playa. Pero bueno. Mira, antes siempre había casitas de esas. Casitas de blancas de estilo inglés. Pero ahora han puesto aquí una mini ciudad. No está mal. Vamos a crear la caja. ¿Dónde está la caja? Crate, 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 crate. No. Aquí. Aquí. One night crate. Necesitamos 10. Tenemos una. Vale. Entonces aquí estamos. Que son 3, ¿no? 3. ¿Qué sería? 3, 6, 9 y una que tenemos, 10. Justo. Vamos a cortar más árboles. Aunque no creo que la madera la necesite mucho. Pero vamos a mirar cuánta madera tenemos. Tenemos 25. Y nos están saliendo aquí más madera. Vale. No la voy a gastar toda. Podría crear más... Vamos a mirar una mazurca de maíz. ¡Oh! Un lobo. Vale. Ya empezamos a encontrarnos. Aquí hay otra casa. Espero no encontrarme un cazador nada más empezar la partida. Mira un cerdo. Cerdo. Vale. Por ahora va bien. Me está yendo con todo en ultra. O sea, todo en lo más alto y tal. Me está yendo a unos 40 FPS. Bueno, no sé. Mi tarjeta tampoco es tan potente. Pero bueno. Todo en alto. 40 FPS. Sí. No supera los 40 FPS. A ver. Ya he creado todas las tablas. No. 13 segundos. Y tendremos las... Aparecerán aquí. Directamente, supongo. Esto es un jarro. Vale. El agua. Voy a ponerlo aquí. Y la manzana... Bueno. La manzana ya. Vale. La caja. Vamos a ver. La caja. La caja. La caja. La caja. Vamos a crear una caja. Que son 9 segundos. 9 segundos. Y se creará la caja. Y ahí la tenemos. Ahora la cama. Vale. Tengo... Me falta fibra. Tengo bastantes... Me falta fibra. Pero eso se arregla con... Esto. Aquí. 18. Tenía 18. 19. 20. Pide 22. No. 20. Vale. Pues ahora la... Te vamos la cama. No hay gente en la... Por lo menos no hay gente. Hay un lobo. Esto es un baño. Está chulo. O sea... Han... Han hecho un montón de cosas. O sea... En poco tiempo. Que se ha dejado. Vale. Hemos recibido 3 manzanas. Ahora que creo un campfire. Vale. Campfire. Campfire. Tengo bastante. Ya le damos uno. Todo esto... Tengo que mirar a dónde ponerlo. Ahora. Porque claro. No lo voy a poner... Le cogí una caja. He cogido una caja de... Una caja. ¿No? ¿De dónde está? ¿De dónde está la caja? No sé dónde está la caja. Pero bueno. Esto lo voy a poner como comida aquí. La manzana es aquí. La uva aquí. Para tener sitio. Para ahora para que salga el campfire. Pero he cogido una caja que no sé lo que me ha dado. ¿Esto no lo puedo coger? No. Aquí hay otra. Pic. Ah. ¿Esto? Pic. Medicina. Herba. Vale. Era medicina. Vale. Esto es... Un zumo. Vale. Aquí. Uh. Qué susto me ha dado. La verdad. Esto. Medical kit. Bueno. Vamos a ver. Encuentra comida. Vale. Eh. Tendré que comerme... O tirar algo. A ver. Puedo comerme las patatas. ¿Sabes? Esto. A ver. Era. Agua. Hidratos y tal. Vale. Vamos a ver. Si me como una manzana... Vale. Bueno. No sé. A ver. No. No me vale. Zumo como... Como... Comida no me... Ah, no. Está bien. Está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta. Tendría que hacerme... Mi base o algo así por aquí. Hay un hotel con teléfonos y todo. Mira. Teléfonos y todo. No se pueden usar. Han... Han hecho muchísimas cosas. No hay cazadores. Por lo menos por aquí. Está chulísimo. Pero no hay nada. Eh. Inventario lleno. Coño, una vaca. ¿Qué hace aquí? Oye, vaquita. Te has quedado atrapada. Podemos matarla. No. No podemos matarla con el pico. Muere. Muere, vaca. Muere. No podemos matarla. No tenemos todavía ni arco. Ni nada. Pues ahí se va a quedar la vaca atrapada. Que sí, mujer. Que sí. Mu, mu. A ver. Voy a buscar. A ver. Encuentra comida. A ver. Que diga. ¿Qué me dice la mujer? Localiza un vegetal o una planta de fruta. Hay cuatro tipos de plantas que... Para... Bueno. Maíz. Bellota. Maíz. Zanahorias, patatas y berries que vienen a ser uvas o algo así. Busca la comida primaria de carbohidratos. Utiliza para plantar y tatatá. Vale. Bueno, pues antes hemos encontrado las patatas, pero ahora... A ver. ¿Cómo encuentro yo ahora una... Algo? Mira. Ah, mira. Maíz. Maíz. Si encontramos maíz, ya está la misión hecha. Ahí está. ¡Uh! Veinticinco balas. Tenemos cuarenta y seis. Bien. Ah, vale. Que ahora localice una caja o algo y la recoja. Vamos a ver en esa casa de ahí. Pero bueno, es que no tengo sitio. Tendría que hacerme la base por aquí. Bueno, no sé. Uy, el lobo. No lo he escuchado, pero bueno, estaba ahí aullando. Mira, otro de esos maíz. A ver aquí. Hola, ¿hay alguien en la casa? Vale, nadie. Eh... Vamos a coger. Ah. Y, eh... Ostras, manzanas. ¿Podemos comérnoslas? No. A ver, puedo dejar cosas dentro. Y coger esto. Y... Y le dejamos... A ver, era... ¿Cómo era? A ver. Y nos comemos las manzanas. Nos bebemos una de agua. Que nos dará otra botellita de estas vacías. Vale, ahora tenemos dos sitios. No. ¿Podemos coger una cosa y tirarla? A ver, ¿cómo podemos tirar? Esto no, esto lo necesito. Nos podemos comer el yogur. Las proteínas no van a venir bien. Nunca me acuerdo. Para cerrar esto. Vale, ya está. Reward, diez flechas. Y ahora que me crafté... Bueno, aquí hay uno de estos. Bueno, hay más cosas. Esto sí que me lo puedo coger. Esto no. No lo puedo coger. No. Ah, vale. A ver si encontramos algo por aquí. Interesante. Una caja de munición. Creo que voy a construirme, a craftarme la base por aquí. No sé. Un poco. El lobo nos ha escuchado. Lo voy a construir ahí, abajo. Al lado de esa piedra. Ah, me parece un buen sitio. A ver, había una forma de subirla o bajarla. Y no me acuerdo muy bien cómo era. Pero lo voy a construir ahí. Vale, ponemos ahí la cama. Así, vale. Bueno, es una cama... Esto después se puede recoger. Creo que había una opción de recogerla. Creo que con la M... Bueno, creo que con la M puedes cogerla. O puedes moverla. ¿Ves? Puedes moverla al sitio donde quieras y... Bueno. Poneremos la caja. Caja, la caja, la caja. Al lado, como siempre. Ahora, metemos aquí... Esto. Esto. Esto no lo voy a usar. No lo voy a usar. La botella de plástico. Esto, esto. Las patatas. Bueno, esto tampoco. La pólvora. Los clavos. El aceite, el cristal. Esto tampoco lo voy a usar. Vale. Y las hierbas. Bueno, ya no me cabe nada. Bien. Perfecto. Volvamos a... Ah, tenemos que craftear el cuchillo. Pues el cuchillo de caza. Que es para matar. También nos sirve para matar, pero... Vale. He dejado el material. Vamos a ver. Coge esto. Coge esto. La otra vez que jugué, las misiones no se activaban. Solo se activaban las primeras. Y lo del cuchillo de caza y todo esto, ni te lo decían para hacer ni nada. Era un poco... Mierda. Ahora, hacer un arco. Vale. Vale. He tirado aquí. Esto lo dejo y cojo... Y la fibra. ¿Y mi fibra? ¿Dónde está mi fibra? ¿La he dejado en la casa? Me parece que sí. La he dejado en aquella casa. Voy a cargar las balas. Y voy a... En esta casa que he dejado aquí la fibra. Bueno, ahora tenemos una flecha que nos señala todo el rato... ¿Dónde está nuestra base? A ver que coja todo esto. Lo malo es que me estoy llenando de inventario, de cosas. Pero yo juraría que tenía 20 y pico... ¡Hala! Nos hemos quedado bugueados en la puerta. Cierra. Cierra. Abre. Nada. Cierra. Abre. Vale. Nada. Bueno, voy a pausar un momento. Siempre hay que me deje. Bueno, ya hemos vuelto. Tenía que craftearme el arco, pero he perdido... He perdido... He perdido mi... Mi montón de... No lo habré dejado en ningún lado de por aquí. ¿En esta bolsa de basura puede ser? No. Esta bolsa la he hecho spam ahora. Porque antes no estaba. ¿Esto es otro aseo? Vale. No. Bien. Aquí hay una caja. Aquí no hay nada. Caja registradora. Siempre abren hacia el mismo lado. Vale. A ver, yo creo que he entrado en una casa de estas. Y he dejado... He dejado... He dejado... Lo que llevaba. Encontro cemento. No hay nada. Bueno, pues voy a ir cortando estos árboles. De aquí. Para coger la fibra. Creo que... Ah, vale. Con el botón derecho... Haces zoom. Vale. Haces zoom. No sirve mucho hacer zoom con un hacha. Pero bueno. No está mal. Vemos el exterior. A ver aquí. No hay nada. Vale. Bueno, pues ya hemos recurrido a todo esto. La vaca sigue ahí. Podríamos matarla. Creo que con el cuchillo puedes matarla. Ahí estamos. Toma, toma. Corre, corre. Crueldad animal, pero bueno. Nos da carne. Pero está muy loca la vaca. No la vamos a conseguir matar nunca. Ahí estamos. ¡Mueve! Mira, sí. Está comiendo y todo ahí pasando de nosotros. Creo que... No sé cuántos golpes tendría que darle con el cuchillo. Porque vamos. Si tuviéramos el arco, pues... Acabaríamos antes. Ah, lo voy a dejar. Es una locura estar pegándole a la vaca con el cuchillo. La verdad. A ver, aquí no hay nada. Oye, pues para estar abandonado está bastante limpio. Es una cosa... Té verde. Es una cosa rara. O sea, tú llegas a un local ahí abandonado desde hace... 5.000 años. Yo qué sé. Exagerando el tiempo. Y te lo encuentras así. Y dices, pero qué guay. Qué guay. O sea, puedo vivir. Está para entrar a vivir. ¿Sabes? Para entrar a vivir. No sé cuánto... ¿Cuánta fibra me hacía falta para hacer el hacho? 9... Ah, 10. Vale. No me acostumbro nunca a los comandos de este juego. Porque no es igual que cerrar inventarios con el escape de los tierras todos y todas estas cosas. Si no, si abres un inventario con la I, tienes que cerrarlo con la I. Si lo abres con la E, tienes que cerrarlo con la E. El escape no sirve. Bueno, medicina, pack, todo. Coger todo. Ya no me cabe más. No me cabe más. Pa, pa, pa. Bueno. Este es por tirar madera porque el biofuel, este me interesa. A ver, cuando lo tiras. No, no hace... No cae aquí como algo... ¿Y aquí qué hay? Vale. He conseguido... Creo que eran balas de 9 milímetros. Sí. Y por aquí, ¿qué sales? Afuera. ¿Dónde están los generadores? Bueno, por ahí estaba el lobo. Ah, sí, mira. Aquí ha caído la madera. Qué gracioso. Todo lo que se pueda coger. Ah, este verde no me interesa ahora mismo. Quiero craftearme el arco. ¿Lo está haciendo? Ah, sí, pero como no hay parte... No me queda el inventario. Vale, vámonos a la casita. Bueno, casita. Nuestra cama... Chamullera... Y nuestra... Aquí si mueres, hace respawn aquí. Vale, vamos a ver. A ver... Puedo pasar esta piedra ahí. Dejamos... A ver... Esto de aquí. Las balas. ¿Qué más puedo dejar? Que tenga de aquí... A ver, esto de aquí. Los chips. Tengo grass murky. Este está vacío y este lo tengo lleno de agua. O sea... Bueno... Ah, mira, si tengo que dejar esto. A ver... Está abierto con el I. Lo cierro con el I. Siete. Vamos a poner la hoguera aquí. Vale. Es una... Vale, un objeto que nos quitamos del inventario. No puedo juntar los ítems de pistolas y todo esto. No se suman. Uno más uno ni nada de esto. Así que es un poco mierda este esto. El inventario no lo han arreglado. O sea, esto no lo han hecho bien. Pero bueno. A ver, esto lo puedo dejar ahí. A ver qué más tengo que sea igual. A ver, lo de las armas lo voy a dejar aquí abajo. Piedra aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto aquí. El agua me la llevo. Los tomates son para comérselos. Porque como aún no tengo la cocina hecha, no sé... Todavía no sé cocinar. Esto es la vez para llevarlo en las manos. Puedo dejar esto aquí. Y llevarme la antorcha. Que siempre viene bien para las noches. Y creo que ya me van a dar... Ya tiene que craftear el arco. ¿Qué ha pasado con mi arco? Ah, se ha cancelado porque no había hueco en el inventario. No había hueco en el inventario. Vale. Esta madera se puede juntar con esa. Vamos bien. Bueno. Podría hacer otra caja. Vamos. Lo voy a necesitar. Estamos aquí, creo. Me falta madera. Ah. Pero tengo madera. Así que... Creo que haré otra caja. Para... En una poner comida. En otra poner... Bueno. Hay que planificarlo. Y ya tenemos el arco. Y nos dan cinco flechas más. Bien. El arco para cazar animales está muy bien. Y tenemos muchas balas. O sea, para enfrentarnos a... A cualquier animal. A cualquier cazador y todo esto. Nos va muy bien. Bueno. Voy a dejar por aquí. El vídeo. Espero que os haya gustado. Es un nuevo comienzo. Con nuevas cosas. Como el hotel. Creo que hay bases militares. Bueno. Bases de cazadores. Nuevas islas. La opción de irse con el helicóptero. A buscar el castillo aquel que la otra vez vimos. Un mapa bastante enorme para explorar. Y bueno. Si os ha gustado. Ya sabéis. Darle un like. Y si os gusta mi canal. Me sigáis. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.